El tráfico ilícito de bienes culturales es uno de los delitos complejos más grandes que hay en el mundo, es el quinto a nivel de movimiento de dinero mundial, digamos, después del tráfico de armas, tráfico de personas, y lamentablemente afecta a todos los países del mundo y también a nuestro país, tanto como a través del expolio de bienes culturales, es decir, de bienes que son robados o hurtados en nuestro país, como también un país, Argentina funciona como un país de paso, digamos, de bienes que provienen de otros países de América Latina como Perú o Ecuador. Junto con las obras que uno puede asociar más fácilmente como bienes culturales, como las obras de arte que están en los museos, esculturas, pinturas, se encuentran también los meteoritos, también pueden ser moneda, numismática, billetes, archivos, documentos históricos, que bueno, que también son objetos que son robados, digamos, objetos arqueológicos también, es decir, hay una gran variedad de objetos que lamentablemente son robados y exportados ilícitamente en nuestro país. Esta jornada la organizamos conjuntamente entre el Instituto de Estudios Sociales, que es de CONICET-UNER, de doble dependencia, junto con ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos en la sede argentina. Así que bueno, va a ser un evento que va a contar también con la participación de, digamos, de referentes de Interpol, de la Policía Federal Argentina, personal de aduana, bueno, por supuesto de museos, de la Secretaría de Bienes Culturales de la Nación, es decir, distintas entidades que van a venir a exponer y tenemos, digamos, el honor de recibir en nuestra sede. Van a ser dos jornadas, el día viernes 27 va a ser la jornada académica, que comenzará a las 8 y media con las acreditaciones. Está prevista que sea híbrida, es decir, virtual y presencial, pero el virtual tiene un límite de inscripción hasta mañana solamente, o hasta hoy a la noche, pero bueno, en todo caso hay que entrar en la página y ver. Y presencial sí vamos a estar inscribiendo hasta ese mismo día. Y el día sábado están previstas una serie de recorridos temáticos por la ciudad de Paraná. Pueden participar cualquier persona interesada, particularmente esperamos aquellas personas que están en la gestión de los espacios culturales, en la gestión de museos, o que están de alguna manera vinculadas a museos, bibliotecas, archivos que posean documentación, también personal de la policía. Y la inscripción se puede hacer a través de la página del INES, que digamos, googleando Institutos de Estudios Sociales, o INES con ISET UNER, ahí sí se encuentra, digamos, fácilmente la página y está la inscripción online.